Desvelado 5 6 2 9 0 4 48 22 de la República Mexicana 800 6 81 18 47. Redes sociales sigan enviando sus mensajes en Twitter bajo los desvelados en Facebook los desvelados Víctor Camacho así que gracias de veras a todos ustedes pues que nos dan la oportunidad de acompañarles noche a noche. Y bueno no se les olvide que vamos a estar este sábado y domingo en la tienda sobre todo si usted está en Utah estamos ubicados en el 15 00 West 35 South en la ciudad de West Valley local de 36 sábado y domingo después de las 11 de la mañana para aquellos que desean algún producto de la tienda virtual en la Unión Americana nos pueden llamar al 5 6 2 9 0 4 48 22 podemos enviar cualquiera de los productos sobre todo aquí en Estados Unidos para las terapias emocionales las lecturas del tarot terapéutico vía telefónica atendemos también en la República Mexicana llamando al 800 6 81 18 47 y esto se hace de lunes a viernes sábado y domingo estaremos en la tienda gracias a todos los desvelados que participan y apoyan en encargando cualquiera de estos productos o terapias. Así es Markel y a Gladys cualquier pregunta que tengas y no puede marcar en este momento a partir del mediodía este puede echarle un telefonazo y aprovechen ahí todos los productos que tienen disponibles Gladys en la tienda de los desvelados. Bueno llega una información desde Cancún una chica pues compartió un video menciona a ella que ha alarmado algunas personas pues claramente se observa pues un conjunto de luces las cuales se habían sido captadas en los cielos de Cancún en este lugar pues paradisiaco en la República Mexicana pero se veía como un tipo de fuego también en esa ocasión esta mujer fue la que expuso pues esta situación por medio de este video revelando pues la existencia de estos seres no de estas naves menciona a ella durante este video pues ella también habla y respecto pues a la historia de que hay alrededor de lo que ella grabó que se trata de una familia de una mamá y sus hijas que miraban el cielo y que grabaron por casualidad pues estos objetos no identificados los cuales pues ya habían sido captados en otras partes de la de la ciudad de Cancún hace un par de días pues recuerden ustedes de que el Pentágono pues ya liberó de manera oficial unos videos que habían sido subidos hace unos tres años atrás y pues de esto de alguna forma pues mencionan ellos de que son objetos no identificados no no dicen que son extraterrestres pero son objetos no identificados así que ese video está muy interesante el del avistamiento en Cancún reciente que fue grabado pues por esta mamá con sus dos hijas ya que estamos hablando de ovnis y que el Pentágono pues publicara estos videos que hemos estado comentando ya desde hace mucho tiempo pues un hombre no está sorprendido su nombre es Harry Raitt pero quién es Harry Raitt dice me alegra que el Pentágono finalmente esté publicando estas imágenes pero pues sólo rasca la superficie de la investigación y los materiales disponibles menciona Raitt que fue ex líder de la mayoría del senado en los eeuu dice eeuu debería analizar seriamente y certifica y científicamente esto y cualquier posible implicación de seguridad nacional el pueblo estadounidense merece ser informado para Raitt que sirvió en el senado o sea es un ex senador del estado de Nevada él sirvió ahí durante tres décadas o sea 30 años y dirigió su partido en la cámara durante 12 años antes de retirarse en el 2017 el video dice que fue compilado por un grupo fundado por una organización o por un chico que toca música no entonces se formó una organización y fueron los que dieron a conocer estos vídeos dice simplemente una confirmación de lo que ha creído y defendido en los pasillos del congreso pues que no estamos solos según lo que dice este ex senador de Nevada en el 2007 Raitt presionó fuertemente para que la creación de un programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales que se encontraba dentro del departamento de defensa y del que casi nadie sabía acerca de esto y que pues de repente se dio a la luz hace un par de años no este perfil del programa en el 2017 titulado auras brillantes y del famoso black budget o dinero negro el misterioso programa ovni del pentágono así que el departamento de defensa nunca había antes reconocido la existencia del programa que dicen que se cerró en los mil doce pero sus patrocinadores dicen que si bien el pentágono dejó de financiar el esfuerzo con un monto de unos 20 millones de dólares pues el programa sigue existiendo durante los últimos cinco años dicen los funcionarios del programa han seguido investigando episodios llevados a ellos por miembros del servicio mientras que también pues llevan a cabo sus otras tareas del departamento de defensa rey del ex senador en una entrevista a un programa de nevada newsmakers en el 2019 pues no se disculpó por los 22 millones de dólares que se habían destinado pues a la investigación de los ovnis dice sabemos que china lo está haciendo dijo rey en referencia pues al estudio de objetos voladores no identificados sabemos que rusia que está liderada por alguien de la kgb también los esté investigando así que es mejor pues que también nosotros estemos detrás de esta información dice obtuvimos un volumen de investigaciones realizada un valor de 22 millones de dólares en investigación mostró que no dos ni cuatro ni seis ni veinte sino cientos y cientos de personas han visto cosas a veces al mismo tiempo así que pues este ex senador les digo se me hace muy interesante 30 años en el senado líder de los senadores este por varios años en el estado de nevada pues él menciona de que esto simplemente le están rascando apenas la punta al iceberg pero que hay más debajo de todo esto no no y si si tiene imagínate cuánto tiempo ya lo llevan esto sabiendo y hasta ahora no pues apenas te digo el pentágono pues aceptó de que estos vídeos los tres vídeos que que subió ya oficialmente a su página pues son son reales no así que no sé si me hace muy interesante y que este senador a pesar de que ya se retiró hace un par de años o tres años atrás pues sigue insistiendo no de que se sigue investigando de que esto es real y vamos a ver si sigue presionando de alguna otra forma a que sigan las investigaciones del fenómeno ovni